¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? ¡Eso ni lloro, Inés! ¡Opramando sándwichera PS4.5 sin potencia! ¡Perdedores! ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que está veritada la cien para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Rodrigo por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox. Ahora sí, comunidad de Xbox. Atentos, porque en el día de hoy vengo cargadito de códigos gratis para todos mis hermanos de Xbox. Pero es muy importante, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, que te unas a esta gran familia de Xbox, que te suscribas al canal y sobre todo, que tengas activada todas las notificaciones de la campanita. Esto hará que tengas más posibilidades de conseguir estos códigos que voy a dar a mis hermanos de Xbox y a la comunidad de Xbox, porque obviamente, estos códigos son para el más rápido de la clase. Empezamos con el primer código, ¿vale? El primer código que es del Xbox Live Gold, que dice así H, M, Q, W, D, 6, C, 8, X, G, D, 7, 8, G, 4, R, B, W, T, P, D, 9, K, K, D. Enhorabuena al primer código, ¿vale? Del Xbox Live Gold, repito, muy importante, si no estás suscrito al canal, que te suscribas al canal y sobre todo que tengas activada todas las notificaciones de la campanita porque de esta forma tendrás muchas más posibilidades de conseguir los códigos totalmente gratis, porque esto es para el más rápido de la clase. Ahora viene el siguiente código totalmente gratis que dice así Este código es para el Xbox Game Pass, ¿vale? Y el código es este, el siguiente 2, P, Q, 2, K, P, 6, C, T, H, T, D, Y, 6, M, 6, T, X, Y, j h 7 de 3 q z enhorabuena al más rápido de la clase de recordar para tener muchas más posibilidades para conseguir estos códigos estar suscrito al canal y tener activadas todas las notificaciones de la campanita para tener muchas más posibilidades de conseguir estos códigos gratis y ahora viene otro código gratis este es el último código gratis y que es del xbox game pass ultimate y obviamente lo tendrá el más rápido de la clase el que se suscrito al canal ya que tenga todas las notificaciones activadas de la campanita porque de esta forma youtube te avisa cuando subo el vídeo te lo notifica y el código es el siguiente 7 6 6 g f h h j h 6 d 7 7 f q 6 x k f y 7 6 ya he dado todos los códigos gratis para los más rápido de la clase para los que tengan todas las notificaciones activadas de la campanita y sobre todo que estén suscritos al canal si veo que este vídeo tiene muchos likes y que lo compartís con todos vuestros amigos volveré a traer códigos la semana siguiente por eso muy pero que muy importante esto lo repito otra vez estar suscrito al canal y sobre todo tener activada todas las notificaciones de la campanita esto lo que hará es que tengáis muchas más posibilidades de conseguir estos códigos gratis que os voy a dar como he comentado si veo que este vídeo tiene mucho amor y tiene muchos likes la semana siguiente volveré a traer códigos tanto del xbox live gol como del xbox game pass y como del xbox game pass y ultimate así que ya sabéis lo que tenéis que hacer reventar el botón de like compartir el vídeo para que todos los hermanos de xbox se enteren de esta noticia y toda la comunidad de xbox se enteren y enhorabuena a todos los más rápidos de la clase recordar suscribiros y activar todas las notificaciones de la campanita para tener muchas más posibilidades para conseguir estos códigos de xbox gratis ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por alka v f.f nobs fabián xd paco piña x prey diego castillo leonardo donovan lópez emiliano herrera artú q2 sebastián cruz carlos axel bastres fer yagel mar máximo sky 666 trevor feelings orcio óscar lópez auset mauricio reyes rodrigo edgar acosta a 6 adrián trejo maiko da silva sebastián jara álvaro tubilleja leonardo barra baja garcía 3485 javier morares xx franco xx crack yermi 14 barra baja oficial eifenequin gd sebastián morares tai chi yagami alberto montero siete castro y barra patricio iñaki carín lópez díaz luis giovanni montoya alma en pena 666 sebastián núñez el mat 4 pacos cvd jd ff o d jd black wolf mau jacker barra baja 09 sebas losal doctor primus tefe jesús nava ángel cárdenas manux benja gusti duarte don gato gonzález doyev sweeper bechino y y unas letras chinas brian reyes mol 3 barra baja 08 jorge luis cano jose corona brian alessander luis zota y gm oscar javier aldair x 0 2 3 4 0 x axel yusen han animation 23 emiliano verdugo alante astigarme cos código geornal giordano álex gallegos alejandro alvarado afu fue price jos moffer a canalogía senpai kamikoro has jose arán castro leo roldán dani kinga lian sánchez carlos daniel kevin ap e de rayer chilleri de las sofás mordo usario si al dicen pray fernando mostajo adi crack juan jc luis c rodríguez c jover yepez miguel echenique ángelo jason victor israel lópez y gabriel escalante y Gracias por ver el video.